Bienvenido a tu tercera clase de ruso relajante hoy te voy a enseñar más palabras y más sonidos y ya estamos llegando casi al final del alfabeto así que pronto vas a poder hacer más cosas, muchas cosas leer palabras, entender y sobre todo lo que es más importante comenzar a hablar en mi idioma hoy quería comenzar con una letra que me parece menos lógica y fue más difícil para mí encontrar una asociación pero voy a intentar esta letra es r r se pronuncia casi igual que la letra de la clase anterior que era la sh recuerdas te pedí imaginar unas shorts shorts pues para pronunciar esta letra tienes que darle más volumen en vez de decir sh dices r r pero se pronuncia en el mismo sitio que la sh ahora vamos a tener que aprender una palabra en portugués porque en español este sonido no existe creo yo y la palabra es japonés japonés significa lo mismo que japonés porque japonés porque japonés me vas a preguntar pues cuando yo miro esta letra me parece ser un hieroclefo es la única letra en ruso que es menos rusa entonces si piensas en japonés un hieroclefo japonés tal vez puedas memorizarla como escribimos esta letra? pues muy fácilmente ves que aquí tenemos x y otra línea por el medio x más una línea por el medio r r japonés un par de ejemplos como siempre la primera palabra significa un escarabajo y en ruso se lee como ruc 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 y otra palabra con cuatro letras significa la piel cora 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 lo más difícil se quedó atrás menos mal ahora continuamos con un poquito más lógica un poquito más de lógica esta letra en ruso se pronuncia como z z z igual es como z pero con más volumen z z tienes que pensar en una palabra inglesa zing zack zing zack creo que en español es algo parecido y nos imaginamos y nos imaginamos un zing zang zing zang zang z el ejemplo es una palabra muy popular es una palabra muy popular ahora porque es un nombre de una aplicación muy parecida al skype es zoom z 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 ¿por qué? pues esto antes era una casa con un tejado pero un día vino un tsunami y se le arrancó el tejado y la casa se quedó sin tejado ahora solo están estas dos paredes el suelo y un escalón por causa de un tsunami 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 te voy a escribir esta palabra para que puedas practicarla también tsunami 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 otro ejemplo esta palabra significa un precio y se lee como cena 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 me gusta mucho darte ejemplos que tienen unos análogos en español como este suena muy parecido suena muy parecido en español centro 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 significa sí un centro centro como centro de ciudad o centro comercial en rosa decimos centro y por último la que me gusta más todas es esta letra se lee como ya ya igual que en español la palabra ya pero no significa lo mismo de hecho esta letra ya tiene un significado significa yo digo ya es lo mismo que yo pero no nos ayuda a memorizar esta letra por eso te pido que pienses en una llave llave porque una llave ahora te voy a contar otra historia esta llave esta llave solo tenía una pierna y no estaba feliz por eso me pidió que le hiciera la segunda pierna ya no es solo una llave es una llave andante una llave andante ya ya llave llave andante ya el primer ejemplo solo tiene dos letras pero es una palabra peligrosa significa veneno y se lee y se lee como yat 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 también tengo otra en español de españa creo que se dice como canguro una persona que cuida de los niños cuando los padres están ausentes en español de latinoamerica es algo como niñera o algo parecido me puedes escribir en los comentarios para que yo sepa como decirlo correctamente canguro o niñera pues en ruso le decimos ña 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 y la última palabra el último ejemplo es una excavación un hueco dentro de una tierra cuando estás andando y hay un hueco en la tierra y si no prestas atención pues te caes dentro en ruso se dice YAMA 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 esas han sido todas las letras por hoy te deseo mucha suerte y te quiero decir que estás haciendo un buen trabajo por lo que veo en los comentarios estás aprendiendo muchas cosas y te está gustando pues como hemos llegado casi al final del alfabeto muy pronto vamos a comenzar con más cosas vamos a aprender no sólo los sustantivos sino también los adjetivos y sobre todo construir frases lo que ya es un paso adelante te deseo un buen día o una buena noche y hasta la próxima vez paca paca y y y y y y